gracias por esta tarde gracias porque nos ha traído hasta aquí es increíble que podamos reunirnos delante de ti es increíble que podamos entender que tienes un propósito para nuestra vida hoy señor yo te pido que en esta tarde nos hables a veces a nuestros corazones, a veces a nuestras mentes que nos permita ser un instrumento de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu verdad, de tu justicia déjame hacer un micrófono solamente en tus manos una, dos, para ti señor, para darnos a todos nosotros en esta hora te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahora pero te damos gracias por lo que aún harás le decimos esto en el nombre de Jesús, amén le damos un aplauso al presidente bueno, ya sabes, yo se lo le digo a ver era un galante de novelas ahora soy un galón de iglesia no puedo decirte que Dios me haya rescatado del alcoholismo no puedo decirte que Dios me haya rescatado de la drogadicción no puedo decirte eso, sino más bien tengo que decirte que Dios me permitió vivir una vida en donde pasaron demasiadas cosas demasiado rápido muy apretadas las cosas cosas que no terminaba yo de computar una cuando venía la siguiente y la siguiente y la siguiente y con una gran, gran prisa para un día darme cuenta que todo lo que había pasado en mi vida Dios lo iba a usar para darle un nuevo sentido a mi vida yo se iba a tomar todas y cada una de las experiencias que yo he vivido o que viví y les iba a dar una nueva forma para bendecirme a mí y que esa bendición hubiera alcanzado a otros esta bendición se ha cumplido cabalmente de muchas formas se ha cumplido ciertamente cuando firmé la película Cicatrices muchos años en clase ¿alguien de ustedes de la película Cicatrices le va a tener la mano bien arriba ¿quién la vio? para yo tener presente ¿quién de ustedes la tiene? levante la mano bien ¿quién la típica original de todos ustedes? ¿ustedes pecadores? ¿le tenemos? hoy vamos a ofrecerles la película original por 300 pesos nada más a los que la tienen cuidada y por eso su pecado no traigo que en películas ni nada es mentira pero no va a empezar saludos a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live no sean chismosos póngase a ver fútbol póngase no no sean chismosos ¿ok? el evangelio habla de la mente más que de ningún otro órgano en el cuerpo la mente es algo que le preocupa mucho a Dios y entonces en toda en toda en toda la Biblia se habla demasiado al respecto de ellos se habla más de la mente que de cualquier otra cosa nos habla y nos recomienda ya les he dicho mucho nos habla y nos recomienda cuidar lo que pensamos nos habla y nos recomienda sobre fijarnos en lo que pensamos nos habla y nos recomienda transformar nuestros pensamientos una y otra y otra y otra vez también nos advierte sobre muchas cosas que engañan a la mente demasiadas nuestra circunstancia actual puede engañar a nuestra mente oye pero soy joven rico famoso sobre todas las cosas feo que me falta nada y la mente puede irse sobre esa idea y pensar que no pasa nada o este es el momento en el que estoy en mi matrimonio tal vez en en el inicio en el primer amor en la luna de miel en donde todavía no se han presentado las primeras pruebas y estoy aquí convencido de que así será para siempre ojalá sea así pero muy probablemente habrán nuestras subidas y nuestras bajadas porque así es la vida que Dios ha diseñado no Dios ha diseñado eso es otro tema pero en el tiempo en el que estamos viviendo en el rumbo en el que nos ha tocado estar experimentar la vida tiene estas cosas estas subidas estas bajadas que muchas veces no no podemos controlar nosotros mismos que se vaya a ser amado inesperadamente no es algo que podamos controlar nosotros no es algo que podamos controlar nosotros la mente entonces juega una parte bien importante en cómo nosotros filtramos las experiencias que vivimos y por eso es tan importante que fijemos nuestros ojos y nuestra atención en qué dice la palabra de Dios sobre la mente tú puedes pensar que hay muchas filosofías hoy más que nunca los motivadores están de moda ¿no es cierto? hay muchísimos motivadores que tienen mensajes hermosos positivos cien por ciento ¿cómo decirlo? simpatizantes con Cristo por decirlo de alguna manera simpatizantes con la Biblia misma no Tim no sé si es Tim hay un motivador que se le dirá Rodríguez un grandote que habla así tiene un bigotito y no no soy idiogavoso que gana millones de dólares tiene su propio jet y a ver a ver y levanta y dice a ver levanta el primer y me parece increíble que la gente pague cientos de dólares por el grave me parece más increíble amor que que se la golpe ¿no? y que y que mucha gente aunque sea por el trayecto de que terminó la conferencia y llegó a su coche se la creyó porque ya cuando llegó a su casa pues ya está cruda realidad ¿no? la motivación termina en el momento de sacar el video de YouTube en el momento en el que acabaste de ver el meme se terminó la risa es algo súper temporal y la temporalidad de las cosas es cada vez menor para lo que sea para lo que sea entonces hay mucho ruido acá atrás de talones y a menos de que estén comentando lo que estamos hablando siéntense mejor ya ves te tocó regaño o sea y no querían te tocara regaño entonces hay un pastor que conozco hermoso se llama Elías tiene una iglesia bien grande y bien 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 loca no bien loca o sea bien tienen sus cosas y hacen cosas que no veo que haya hecho ninguna otra iglesia en ninguna parte del mundo donde están pero hay un gran mover del espíritu en su iglesia sin duda es una iglesia en donde está viendo las 24 horas del día todos los días del año y todos los días están dos en cada oratorio orando y las 24 horas ya están entonces es una cosa que en ese lugar no deja estar la presencia o sentirse la presencia del espíritu entonces él agarra y a cada persona que ve que está haciendo ruido y son 500 personas o 600 no sé cuántas escuchan y se sabe el nombre de cada uno de ellos ¿cómo se llama el que me agarra ayer de bajada? Manuel ¿Manuela? y entonces se agarra ayer y ayer y ayer y ayer ¡Manuel! luego con eso me desaba hijo y lo agarré bueno es con amor hermano oye ¿en qué me quedé? ¿en qué me quedé? ¿en la iglesia del pastor de la iglesia? Manuel no, no antes de Manuel antes de decir que ve tanto ruido acá atrás no, no, no antes de eso en la mente sí pero ¿en qué parte? él es motivador en los motivadores un aplauso para mi hermano que sí está poniendo atención y además usa sombreros como yo quiere decir que también se sacan los pelos entonces entonces la motivación ahora pues qué padre que existen los motivadores qué padre de verdad pero lo único que puede cambiar este nichil genuinamente es Dios el único que puede hacerlo para para la eternidad o sea no solamente ahora sino de ahora y para siempre es Jesús no importa cuánto quieres hacer o girar a nadie es motivador tiene una temporalidad mientras que Cristo partió del tiempo si se riempio yo voy a dar un mensaje hoy y si cambia tu percepción de la realidad y cambia no habré sido yo habrá sido el Espíritu Santo de Dios hablando de tu corazón no Dios en años adelante cuando te refieras a este día miras un día Dios me habló no dirás un día Rodrigo Aver me cortó porque si piensas que fue Rodrigo Aver entonces has vivido engañada o engañado la mente es una parte tan importante de nosotros has escuchado muchas 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 veces si tú eres cristiano levanta la mano a los cristianos los que ya no han sido el Cristo bien arriba porque no traje mis lentes ok ahí está ustedes típicamente les notaron esta palabra no en Jeremías perder su dignidad y no es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? ¿cierto? y eso lo dicen una y otra vez y otra vez y otra vez y dicen que ese es como que el versículo al que vamos cuando cuando terminó alguien con su novia ay pero es y me dio su corazón pero mamá yo lo amo ¡no! pero ves que ya no yo lo amo no yo quiero la palabra de Dios ¡no! ¿quién lo conocerá? le dice la palabra ¿quién lo conocerá? ahora lo más importante es lo que sigue a continuación esto es una afirmación perfecta no es cierto ay yo quiero ese a ver ¿qué es lo que yo últimamente he querido? ay este yo quiero ese iPad nuevo que acaba de salir imagínatelo con el tecladito con la plumita con ya me estás echando de a dos ¿cómo veo? ah no es no es no es no es y pensaba que tenía su celular pero es como no veo y pensaba que tenía su celular así lo veo y es un vaso para que veas que no te estoy mintiendo cuando te digo que no veo que se oigan no leen desmontear si no va a ser pero este tú ves que me mola porque de repente tengo que descansar gente de Facebook ahí oígame nada más oígame este y entonces el iPad y entonces yo digo ay no quiero decir es que si lo necesito si me gusta si lo quiero bueno pues es que Dios mío pues es para es para preparar mis mensajes lo necesito lo tengo que tener o sea si no lo tengo no voy a preparar el mensaje no no me va a sentir igual y entonces ahí voy y me acerco y empiezo a acariciarlo en la tienda y empiezo a a ver no pues si es que si la presión de la pluma oye es como si estuvieras escribiendo ¿no? este secreto es un fusilado por vapor no el caso es que uno está ahí acariciando la idea de lo que uno necesita si viste al señor de los anillos este es el famoso my precious my precious my precious a usted imagínate que así como voy es de perverso y engañoso tu corazón así quien lo conocerá ahora si de ahí sale la famosa frase de chespirito de oh y ahora quien podrá decir quien lo conocerá mira quien dice después yo mira lo que sigue el versículo que sigue yo quien dios que escudriño el pensamiento los pensamientos es el dios que escudriño la mente y que compruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras señor yo lo necesito necesito este ay para no se que no se cuanto y se acerca al vendedor y sabe que también hace hace tal y tal y tal oye es que fíjese que yo soy evangelista y pues yo necesitaría esto ah pues mire le sirve esta y esta chonche mire y también puede usted comprarle tal y cual y tiene una capacidad increíble para que usted las grave y empieza ya no me cae una minuta que lo necesito ya no lo quiero ya lo necesito me augen bueno hay meses y meses en ese momento la persona que vive dentro de mi grita amén pero espérate hay otras habilidades tienes tres hijos hay colegiaturas con tallar ahí vienen las vacaciones ya sabes no importa es para servirte señor entonces Dios analiza eso y dice este niño se va a comprar la chunche a meses sin intereses lo sabe ándale cómprate y vamos a dejar por ahí el asunto del acto vamos a dejarlo en esta parte porque lo que va a venir adelante es la manera en la que uno tiene que ver como pasan las cosas de Dios en la Biblia hay muchos estados de la mente hay muchísimos estados de la mente pero los más importantes los más relevantes tienen que ver con eso mira vamos a llegar a este a esta parte hay un estado de la mente que es la mente carnal si la mente carnal cual es es esta mente que viene en Romanos 8 5 y 6 Romanos 8 5 y 6 que dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz entonces esa es una mente carnal la mente carnal piensa ocupa miedita su tiempo en eso que quiere de la carne quiero y hay la carne lo quiere y te sales de la tienda y sigues dándole a la maquinita como le hago y entonces y sigo tal y cual y entonces empiezan a hacer cosas estoy muy enamorado de él no es por ti que viene estás con el primer primero te tocó a ti no es ella no sé nada no es el Espíritu no me está indicando nada pero es porque estás ahí lo he hecho para él estoy enamorada de él tengo que hablarle tengo que salir con él tengo que mandar un mensajito tengo que estoquear a él no es que es que era ella esos oñuelos de sus cachetes no o la visión la necesidad la necesidad de crear algo en mi mente para justificar mis acciones a lo mejor voy en el en el taxi a lo mejor en la calle y de repente me encuentro una cartera y la cartera tiene el exacto el exacto para que me tengo pero la cartera también trae la identificación el teléfono y la dirección del dueño ajá ¿ves por donde voy? ¿sabes amigo? ¡sí! entonces yo en mi mente en mi perverso corazón empiezo a crear la propia muerte voy a robarme el dinero y me voy a ir a comprar la cosa ¿estás conmigo? ¡sí! ok si tú ocupas todo el tiempo que tu mente está echada a andar empezar en pensar en las cosas de la carne en tus necesidades carnales temporales momentáneas vas a perderte de la vida misma y vas a estar ocupándote de la muerte porque tal como dice la escritura estás pensando en la muerte empezar en las cosas en el espíritu es vida y es paz empezar en las cosas de la carne es muerte entonces si tú todo el tiempo estás meditando en esas cosas que quiere tu carne estás pensando todo el tiempo en la muerte ¿sí se entiende? sí la muerte corrupta es esta que dice en Tito 1.15 la muerte corrupta dice todas las cosas son puras para los puros pero para los corrompidos y los incrédulos nada les es purón pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidos todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada les es es pura pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas la mente corrupta está infectada contaminada está echada a perder ya así este es el grado así el grado más el empaco de la mente carnal de la mente corrupta ya voy a robarte la cartera es más no me toqué la cartera no pude pero voy a llegar y ya sé ahora la que se van a comer los empleados de la tienda y sé que se quedan solamente dos y el policía está más flechito que yo ¿ves? no lo he pensado así no parece no parece no parece la historia no termina en que yo me lo voy a ir este pero pero ahí está ok ya está echado a andar entonces voy y lo hago ok entonces lo que quiero irte revelando lo que vayas entendiendo es como hay un espíritu de Dios todo el tiempo presente omnisente omnisente en este mundo en esta vida y como tú también estás presente en este tiempo constante y continuo y quien debate y quien decide que hace es tu mente ¿ok? sí la mente es el vínculo la unión entre la voluntad de Dios en tu vida fíjate no estoy diciendo Dios la voluntad de Dios ¿a dónde va? ¿a dónde está? al baño nada más ¿ustedes han pensado que no es bueno? eso es malo es malo cuando es chiquita la iglesia porque el pastor se acuta de todo ¿no? ya cuando son iglesias de dos mil saludos que estoy yo del rey saludos a todos mis amigos de esas me delitos hay otras no veis nada de las saludos muchas veces se paga y sale nadie dice nada pero aquí ¿a dónde van? puede ser Manuel ya no lo voy a soltar no dejarse congregar aquí ni se muere una iglesia cool este ahí les va ¿en qué me creaste que me extrajera es un vínculo entre la es el vínculo muy bien un aplauso para mi hermano que está muy bien ahí es más él hasta trajo con qué apuntar ¿eh? para que aprenda entonces apúntale papá y al final le pones chifa a la angelis y lo le digo a ver gracias aplausos entonces ahí te va la mente es el vínculo entre la voluntad de Dios los planes de Dios para tu vida y lo que haces así 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 de claro así de fuerte dice Jesús en Juan me parece que es 28 29 no es 24 en Juan 4 28 29 no la busques este regresa los discípulos al pozo de Jacob fueron a comprar unos bolitos al otro y entonces regresa y le dice ¿quieres comer? y dice no yo tengo alimento de manjar que ustedes no conocen y dice wow pues le habría dado de comer la samaritana dice no yo me alimento les explica yo me alimento de hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo sus planes o sea es esto mismo que te estoy diciendo en ese momento la necesidad que podemos pensar que es una necesidad física la de alimentar nuestro cuerpo para darnos fuerza para lo que sea está completamente descalificada Jesús está diciendo que la voluntad de manjar más grande que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo sus planes cuando pensamos en la voluntad de Dios entonces es el espíritu ajá es mi alma es la voluntad de Dios es el vínculo entonces cuando Jesús lo dice es la mente la que dice llevar a cabo sus planes ¿si te das cuenta? ¿estás conmigo? si entonces la mente es la que va a mover nuestras acciones hacia la voluntad de Dios en la actuación esto es más largo de contar muy largo de explicar pero había una había un profe que se llamaba Sergio Jiménez que fue mi profe no es por presumir pero ellos son los que me enseñaron no sé sí yo creo que yo sí soy orgullo para ellos ellos sí son mis profe y este y Dios me los puso en el camino y ha sido de gran y fueron de gran bendición en mi vida y resulta que ellos pensaban que para actuar es mejor pensar que sentir y es cierto o sea es mejor pensar que sentir porque el otro método de actuación que es el ruso Stanislavski te lleva a evocar un pensamiento para que tú puedas llegar a una emoción muchas veces esa emoción es incontrolable entonces yo estoy en una escena con mi abuelita que se está muriendo y que no dejó el testamento y eso sí es para ayudar y es que y entonces está así o en el caso cuando seas mía quiero que la abuelita me deje todo a mí este que me deje todo el dinero a mí y entonces tengo que en el método ruso pues yo tengo que evocar el pensamiento de cuando se murió mi perrito y este y ahí como me ha doliado todo de extraño perrito y entonces ya ay bravo que no es increíble no sé qué y le ponen la música y el zoom in y entonces eso parece una grandisísima emoción pero dice corte ilusión ay es que está extraño perrito y sigue ay pero no nunca viene perrito como tú entonces no y sigues y sigues y ya ya se vuelve una cosa descontrol que a veces con la edad la prensa controlarlo y demás y tal pero finalmente no es que estaba llorando porque la abuela se murió sino estaba ganando por otra cosa entonces el profe decía bueno entonces tú estás aquí y estás pensando estás viendo estás reaccionando al estímulo que está ocurriendo en ese momento y pues este personaje al cual tú inventaste al cual tú le diste vida al cual tú estás interpretando comprende que eso está sucediendo entonces tú llevas haciendo ese personaje 30 40 100 500 representaciones o llevas haciendo 3 o 4 meses 6 meses o es el personaje que ha estado preparando para una película durante semanas antes entonces para conseguir ese momento pues tú ya más o menos sabes cómo piensa tu personaje entonces cuando se muere cuando la actriz que está interpretando que se muere pues entonces tú estás pensando en que está ocurriendo una pérdida de este personaje que no eres tú y entonces lloras y ahí sí aplausos aplausos ahí sí es ya de veras ahí sí si lloraste pues fuera de veras en ese momento dijeron corte y ya el 90% de los directores va a estar contento con un trabajo así el otro 10% el que es más intelectual y más bueno que tú no va a estar contento con el trabajo nunca pero pero el 90% de los directores ya nada el 100% de los oponatos estará agradecido ¿por qué? porque para actuar sirve mejor pensar que es el tío entonces nosotros digamos que es una otra manera que uno piensa uno siente y entonces uno actúa pienso necesito el ipad quiero el ipad me gustaría el ipad siento me lo voy a robar ya estoy aquí ya lo guardé ya bajaron el switch de la luz en esto lo voy a desconectar no tiene clave ya bueno si buenas noches dile que estás en congregación y en esta hora no puedes llamar dile mamá te llamo a rato no 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 bueno y entonces este ya ves en una congregación tan chiquita uno se distraña suceden las cosas en que ya se estaba robando el ipad ya se estaba robando el ipad entonces estás actuando en consecuencia ya sentiste que ya lo vas a hacer entonces ya estás llevando a cabo esa acción esa acción va a agarrar en el momento en que yo creo que ya voy a llegar a la puerta va a sonar la alarma ui 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 va a llegar un policía me van a prender me van a prender me van a meter a la cárcel y entonces ahí ya empezó la muerte si te das cuenta o sea por yo no tener una mente correcta mis acciones mis emociones ya me llevaron a actuar algo que es más ¿ok? ¿estás conmigo? sí bueno entonces dice la mente vana esto pues digo y requiero en el señor que ya manden como los gentiles y dice como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Efesios 4 17 mira cuando dice que como los gentiles que andan en la vanidad de su mente es muy fácil andar en la vanidad de la mente en lo que me gustaría presumirle a la gente que tengo el iPad súper poderoso con el lapicito y que padre se va a ver cuando yo a la risa que mi iPad de aquí y le ponga ni le voy a hacer nada pero voy a tenerlo aquí sabe bien cool en la conga ¿no? y que todos los demás pastores van a ver ya sabes lo mismo es para un sombrero lo mismo es para una chamada lo mismo es para como me veo pura vanidad lo mismo es el tamaño de mi pantalla de leyes mira nada más lo mismo es para mí es que mi salmista es el salmista que canta con respeto ¿señor? 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 ¿no? lo mismo es para todo eso mente de alma para una vanidad ¿qué necesitas para compartir? ¿necesitas un lugar? ¿el corazón dispuesto? ¿necesitas gente que quiere escuchar? ¿necesitas tener un llamado? ¿un corazón dispuesto? pero sobre todo las cosas que decidas la Biblia y el Espíritu Santo eso lo podemos hacer allá afuera en el árbol y lo podemos hacer en tu casa y en la mía y en donde sea pero si la auditoria es chico es grande que padre si tienes una auditoria increíble que increíble es también es padrísimo pero si no lo tienes no te emanezcas si no lo tienes no te enojes ya vendrá Dios te va a dar conforme a tus obras acá bien ok ya que hayas culinado tu mente vas a ver si es algo para ti o no alguien aplicó fuga ahí los debería que le decían a la abuelita venga veremos quiénes son apuntes en el cuarto la mente que es amanecida no tiene propósito sabes la mente que está amanecida no tiene propósito está vacía se frustra fácilmente carecen del sentido de la realidad y del valor de las cosas se vuelven necias las mentes envanecidas se vuelven obstinadas y traen caos a su vida luego ya te había dicho la mente cauterizada dice 1 Timoteo 4 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cauterizada o que teniendo cauterizada la conciencia así dice 1 Timoteo 4 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia luego vas a la mente reprobada y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no comien Romanos 1 28 mente reprobada mente baja mente cauterizada y así hasta llegar a la mente espiritual porque eso es a lo que estamos a cabo la mente espiritual una vez más te lo vuelvo a repetir en Romanos 8 5 que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu y esta es a la mente a la que tenemos que aspirar todos los que estamos sentados aquí y que Dios nos ha traído ocupar una silla hoy en este lugar tenemos que aspirar a tener una mente espiritual es esa mente espiritual la que hace que Jesús les diga a sus discípulos yo ya comí el manjar que ustedes todo conocen y quienes hemos hecho compartir alguna vez el evangelio quienes lo hayamos hecho no desde un fólpito alrededor de una taza de café en un taxi en un avión en la pecera quienes lo hayamos hecho y le hemos podido compartir a alguien del evangelio a todo como no sientes como si hubieras comido el mejor jilete de vino eso te llena te llena y ven y hacen la pecera bueno mejor no me la voy a robar porque entonces me van a meter a la casa está bien no me voy a robar nada y ves o volcás y ves al de al lado ¿no? y ves que algo te llama el Espíritu Santo y le dices hola ¿cómo estás? oye déjame contarte tú sabes que Jesús es el Mesías así así y dejas a él que te dice Dios y para cuando el cuate se bajó ya le compartiste el cuate ya dio la oración de fe ya recibió a Cristo ya lloró en tu hombro ya tal te bajas de la pesera y dices ¿para qué quería el iPad? si el mensaje ya estaba dado desde antes se necesita el iPad para preparar el mensaje porque Jesús mismo también dice en esa misma palabra en esa misma historia dice ustedes ¿ustedes cosechan lo que no han sembrado? nosotros estamos aquí no es nada que nosotros hagamos ¿qué es que estás aquí porque es amigo y entonces estás chiquiteño? calla no es cierto no es cierto ay no es cierto mamá no es cierto no es cierto ay no 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 te la lleves por favor no te la lleves acuérdense que Jesús dijo dejad que los niños se acerquen a mí más no ayudad ni quitar por favor entonces lo que les quiero decir es que tienen que darse cuenta que ustedes están aquí es porque Él fue el que armó el camino Él es el sembrador nosotros estamos cosechando lo que no sembramos si hoy estamos recibiendo palabra ya no nos está cayendo el 20 y si hoy estamos escuchando esto y estamos diciendo claro yo he tenido la mente envanecida sí es cierto yo he tenido la mente cauterizada es cierto yo he tenido la mente retrobada carnal es cierto es cierto sí lo he tenido entonces llega este momento en donde te das cuenta que Dios ha estado hablando en tu vida Dios está viendo ponerte la atención que tú necesitas sobre lo que es verdaderamente necesario Dios no quería que nosotros tuviéramos la necesidad de comprar calabazas y manzanas en el supermercado Dios había cubierto todas las necesidades Dios había cubierto todas tus necesidades desde el vientre de tu mamá tú naciste y estaba tu madre ahí con su seno para darte leche ajá y las cosas que Dios creó y Él creó en la creación y tú para darte de los frutos de los árboles y demás era por lo que tu madre va a decir una libertad la necesidad fue creada por la visión del hombre la necesidad es una es un espejismo en realidad en realidad todo está cubierto si tú has recibido a Cristo Cristo dijo si tú bebes el agua que te quiero dar nunca más tendrás sed se está ocupando de ese ritmo precioso que hay en tu planeta y del cual somos 60% compuestos pero si tú lo necesitas nunca más tendrás sed y si tú haces la voluntad de Dios tampoco tendrás hambre imagínate eso podrás pensar cuando decir bueno pero cómo pero cómo pues sí así tal cual pero necesitas tener una mente espiritual para llegar a entender lo que se te está diciendo hoy y tienes que meditar en él esto es dedicarme tiempo Romanos 12 2 dice ya sabes lo que dice Romanos 12 1 y 2 dice así que hermanos les dice a todos ustedes ¿quién escribió Romanos? ¿quién es que les está diciendo a ustedes? Pablo Pablo les está diciendo y si hoy el Espíritu Santo les está diciendo así que hermanos brothers carnales diñeros les ruego les suplico se los pido por favor por por las misericordias de Dios ¿cuántas son las misericordias de Dios? me doy un pregato que no es la misericordia de Dios que no es el pastor porque es 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 son las mismas dadas del Espíritu ¿cuáles son? las misericordias de Dios que se renuevan cada cuarto cada año se renuevan cada seis meses como tu credencial director cada cuarto se renuevan las seis por el cada mañana nadie tiene garantizado la vida de mañana nadie 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 tiene garantizado un día más nadie no en esta vida no en este cuerpo nadie lo tiene ni garantizado tienes hoy ¿estás de acuerdo? si hoy puedes saber que tienes una enfermedad que te espera si sin duda pero tal vez tiene que ver con la mente espiritual por la misericordia de Dios oh les ruego que presenten sus cuerpos eso no le quiere decir muestros sus sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios ok ¿cuándo pasa esto? ¿cuándo debe de ser esto? ¿un día sí y un día no? ¿cuándo? un día un día un día un día santo santo dos días ¿y cuándo será un sacrificio? ¿cuándo crees que sea un sacrificio? o sea ¿cuándo presentarte delante de Dios es un sacrificio? para mí es en la mañana antes de que amanezca para mí ese es el sacrificio más grande es cubrirme de la cama ponerme de rodillas tomar mi Biblia juntar mis manos empezar a hablar del Señor ver lo que el Señor me quiere hablar es un sacrificio pero si estoy vivo lo puedo hacer si estoy cuarto ya no lo puedo hacer santo porque todavía mis sistemas no se echan a andar por completo en la mañana y a lo mejor soñé travesuras y guiñas a lo mejor le hice alguna maldad a mi Señora pero digamos que en el tiempo en el que se está por renovar la misericordia de Dios y me estoy escurriendo a las rodillas en la cama seguramente todavía no he empezado a pecar muy probablemente todavía no estoy del todo en el mundo y mira lo que va a pasar agradable nadie con el ladito de dragón con el que amaneces nadie pero es agradable a Dios ver que tú hagas ese esfuerzo eso le agrada a alguien le agrada que tú hagas ese esfuerzo no importa si son 10 minutos no importa si son 5 pero el chiste es que ya lo hiciste salto agradable ¿por qué? porque ese es vuestro punto nacional porque eso es lo que ustedes tienen que hacer intencionalmente eso es lo que tienen que hacer a propósito porque eso es lo que Dios quiere que hagas porque eso hoy venimos aquí ese es el culto ¿no? le decimos al niño el culto ¿no? venimos racionalmente de algunos Manuel ¿noel? le hago vuelvan le hago aquí por él y si que me vea estar tan grandote como yo no me vaya a dar una opción es lo que hacemos a propósito es lo que dice Dios quiere que lo hagas a propósito Dios quiere que lo hagas consciente de que lo estás haciendo ese es hacerlo tu punto racional es que lo hagas por la voluntad de hacerlo porque mira lo que va a pasar después con el 2 mira si tú haces todo esto hasta este momento del día lo que está por delante de ti en mi caso es trata de levantar a tus hijos luego de que se durmieron en las 10 de la noche trata que se levanten y que vayan a la escuela ay Dios eso es un esfuerzo y entonces ahí empieza el crujir de dientes ahí empieza los lamentos ay 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 el crujir de dientes es el mío para no la resbala no y ya de ahí en adelante salir al carro el que no te dejó pasar el que te alentó la lámina el que ya te dijo no se que de tu mamá aunque tu mamá se murió te dicen de todo no y ya lo que empezamos a enfrentarnos día con día encima de llegar al llegar al trabajo y que te diga este sabes que pues es que tenemos que dejarte ir porque las cosas están mal porque que no 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 por qué el que tenga virus que oye yo ya me arrepentí yo nada más quería sacar un del poder fue solo para poder fantástico no decía oye no es roma ok es chiste a mi me da igual mi reino no es aquí y entonces entonces dice no se conformen a este ciclo quiere decir no se conformen a ya de quien no importa lo que esté pasando tú estás en tu mente espiritual estás viviendo la voluntad de Dios estás viviendo el plato de Dios para tu vida estás bien si llegan y te dicen oye estamos cerrando la empresa pues Dios te va a proveer algo más es porque Dios te va a llevar una prueba para formar tu carácter porque Dios no desperdice absolutamente nada porque todo lo que está pasando si tú te presentaste ese ejercicio vivo santo agradable perfecto a Dios porque es tu culto racional vas a entender lo que está pasando entonces en tu vida ¿estás conmigo? si transformese por medio de la renovación de su entendimiento transformense es decir vean las cosas desde otra óptica no me estoy quedando sin trabajo es el señor que va a llevar a un lugar mejor no es que no me hayan dado la película no estoy señor ahora me ha dado el don de salmón amén no entonces ya no es eso ya no es eso que me preocupa sino lo que le ocupa a Dios apunta al hijo no es lo que me ocupa ya no es lo que me preocupa sino lo que le ocupa a Dios aplausos y como yo no tengo idea que me era de paleo ahí lo digo Facebook live no tengo idea que me hace de paleo y nadie me pone fotitos en y dice ay pastor cuánto te amo qué vaga cambiaste mi vida ay pastor eres el máximo nadie estoy contado es la hora de la policía hermanos aquí en los caleidos de ver los amo los admiro también son mis amigos si yo tuviera dinero para invertir en las redes sociales también lo haría bueno entonces ahora si me metí con todo el mundo bueno para que entonces puedan comprobar porque entonces siempre queda será de Dios será de Dios que me haya entrado sin empleo o aquella que está enamorada yo lo hago quiero estar porque no yo lo hago quiero estar porque me levanta pa concuerdo para esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta ¿cómo es la voluntad de Dios? agradable y perfecta quiere decir que el no nos forza quiere decir que tú te levantaste en la mañana llevaste a tus hijos a la escuela te enfrentaste con el tráfico hiciste todo lo que tenías que hacer llegaste a tu empleo te dijeron toma tu caja tienes que irte tu cheque está ahí ibas a regresar con tu caja y ibas a decir señores esta es tu buena voluntad esta es tu buena es agradable perfecta ¿algo tienes para mí? amén fíjate con esto voy a cerrar con esto voy a cerrar a mí me corrieron que sea no por pelear no lo creas no por pelear no porque les eche así a todo mundo imagínate si esto es lo que queda imagínate como era entonces me corrieron de la escuela y para mí eso era híjole fue un golpe en el estómago con una patada de una mula ¿no? ¡ay! y iba con el estómago así y entonces sí que estaba flaquito entonces imagínate pero a la vuelta de la esquina secándome las lágrimas como de escena de telemodel atrás de todo con el profe Jiménez que venía con la cabeza rechada pensativo y nos topamos de frente ¿qué te pasa viejito cuando estás en esa fe? ¿sí? ¿qué tienes con esta llave? ah es que me acaban de botar me dice ¿por qué de botar me dice pues ¿por qué les dije hasta de o que se iban a morir ¿no? les dije que los que conspiraron en mi contra ya sabes quién eres yo te amo a Cristo hermano no pasa nada pues resulta ser y así el profe me dice no pasa nada hijo yo comienzo mi taller en unos dos meses ¿te espero acá? y yo dije en serio porque pues tú terminabas hace tres años y luego pues tenías esta otra grandísima oportunidad de ir de seguir con tus estudios que eran tipo posgrado con Sergio Jiménez y la nominada a buscar la raza ¿no? en esto se estaba nominada a usted pero y va a estar ¿no? entonces híjole eh además me dieron clases particulares prácticamente yo llegaba antes que todos los demás un par de horas antes y trabajábamos juntos y le dedicaron gran me dedicaron gran gran tiempo me decían rata me decían rata yo era la rata del laboratorio por eso me decían rata yo pensé que por el ipad no yo pensaba que por el ipad no agarró me la rolé no todo eso era mentira yo lo ando a su amiga entonces no solamente pasó eso sino que me corrieron del CEA y fue una promoción o sea me abrió un año y medio de escuela para estar ahí ¿te das cuenta? no solamente eso sino de tener unos compañeros que concentrábamos juntos a la carrera a los cuales amador y despierto muchísimo aunque haya conspirado contra mí no todos algunos los perdón los perdón ahora mis compañeros eran actores graduados de escuelas muy importantes de teatro a los cuales tenía que alcanzar y de los cuales aprendí mucho con solo 19 años y no solamente eso sino que de inmediato me sumaron a otra escuela dentro de la misma Televisa que se llamaba el Star System que era solamente la élite de las personas que se escogían en Televisa en tu pérdida está tu promoción en una mente espiritual en una mente reprobada no en una mente reprobada perdiste algo te va a llevar a tener pensamientos de suicidio de muerte pero una mente espiritual todo sirve para mí para todos aquellos que si estás conmigo siempre no te conformes no te conformes porque aún hoy siempre van a criticarnos que si estamos en Cristo porque somos cristianos que si no estamos en Cristo porque no somos cristianos que si tenemos trabajo porque somos muy trabajadores que si no tenemos trabajo porque somos somos muertos el mundo está de cabeza ya lo sabes ya lo sabes no te conformes a las mentes que son carnales renueva tu atendimiento acércate a Dios esta es el manual en este manual vas a encontrar absolutamente la respuesta de lo que sé que está pasándote a ti al de al lado al de frente al de atrás y al del otro lado aquí está la respuesta ya se tomó la colegia de hacer ahora tú date cuenta de ello renueva tu mente a la persona tu entendimiento no te conformes sigue adelante ya ya yo pedir a la alabanza a la alabanza a ver si hay gente de ustedes sabe no te conformes 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 a la alabanza